¿Usted cuánto 931 paga? No sabe lo que es el 931. El 931 es cuando usted tiene un trabajador en blanco que le paga las cargas sociales. Como usted no tiene ninguno, porque nunca aprobó trabajando, nunca, no sabe lo que es el trabajo. Tengo 47 años de aporte de obrero gráfico, terrateniente, olmedio, irrespetuoso, mentiroso, explotador de obreros en tus campos, que ha sido, y tus campos son producto de los negociados de tu viejo, del estado de Salta, del gobernador Romero. Vos sos un ladrón del estado, y estás hablando con un trabajador que trabajó toda su vida y que vivió toda su vida de su trabajo. Pero cómo muestra los callos, tonto. Pregunta quién soy en la industria gráfica. Pregunta quién soy en la industria gráfica. Pregunta quién soy en la industria gráfica. Sin vergüenza. ¿Cómo? Sin vergüenza. No podés venir a mentir a una Cámara delante de millones de argentinos. Es una vergüenza que sea diputado. No, por favor. Un farabute como vos. No, perdón. Primero, lo que quiero... Tengo 40 años de trayectoria en el movimiento obrero. Pregunta a cualquiera quién soy yo. Haga un poco de silencio. Ignorante. Lo primero que quiero decir... No, pero párate. No, pero párate. La verdad, exprese lo que siente. Ahora, no le falta el respeto a la gente. Porque la verdad, la verdad, faltarle un respeto a un dirigente como Pitrola. Usted es un cachivache. ¿Sabe qué? Bueno, yo me voy a quedar con lo que dice usted. El pueblo no creo que entienda eso. Puedo intervenir sin adjetivar contra nadie. Claro. ¿Sabe qué? Usted, como el sector político, que lo va llevando al pueblo... Usted quiere que... Como una madre que lo lleva... Usted se cree que acá la gente no se acuerda, Almedo, a usted lo compraron por el cuórum. ¿Qué pasó por presidencia? Hace muy poquitito pasó. A ver, a ver... ¿Te vinieron a hablar al oído? Se fue, jodos y un cuórum, una sesión, ¿no? A ver, yo creo que lo que acaba de pasar en este momento... Me van a decir... Me van a decir, ha hablado, no. Yo soy el único diputado de la Nación, le aclaro, ¿no? ¿Y qué? ¿Eso te hace más importante que el resto? para decidir para dónde va la sociedad. Si no te gusta cómo funciona el programa, comprate un programa, emplea, paga 931, y decís quién puede hablar y quién no, no me jodas. Déjame hablar. Ahora.